Santi Calvo, nuevo entrenador del Villa, ¿qué puedes comentar a la afición sobre tu trabajo y sobre tus expectativas de futuro? Bueno, a la afición comentarles que vengo con muchas ganas y mucha ilusión de trabajar y que, bueno, en el trabajo diario voy a poner todo mi empeño e intentar que entre todos, pues, ser un equipo fuerte, hacer de nuestro campo un fortí donde la gente se sienta identificada con el esfuerzo de los futbolistas, ¿no? Eso es lo que voy a intentar trabajar todos los días y esperemos que los resultados lleguen, ¿no? Yo soy de los que piensan que con mucho trabajo o ganas y ilusión se puede plantar cara a cualquiera, ¿no? Y eso es un poco lo que yo quiero transmitir, ¿no? Que nos creamos que podemos ser un equipo competitivo, ¿no? Siempre partiendo de la humildad y el respeto, que eso por supuesto está, pero yo lo veo muy ilusionado y lo voy a dar todo por el Villa.